Hola, hola amigos, buenas tardes. En esta ocasión quiero hacer un video muy breve para compartir con ustedes para aquellas personas que tengan arbolitos de papaya, lechosa, en Cuba le llaman fruta bomba. Cuéntame acá, en los comentarios, qué nombre recibe esta fruta en tu país. Acá en El Salvador le decimos papaya. Creo que en Puerto Rico le dicen lechosa, en Cuba le dicen fruta bomba. Entonces me gustaría saber cómo es conocida esta fruta en los países donde ustedes viven, en los países hasta donde llegan nuestros videos. Muy bien, vamos a hacer entonces la segunda corta de papayas en nuestro arbolito. Vean que tiene muchísimas hacia arriba. Esa es una variedad de papaya personal. No es una papaya grande, es una papaya pequeñita, pero ya han dado punto. Sepan que el punto donde vamos a cortar las papayas es cuando ya tienen al menos dos franjas como esta, dos franjas amarillas. Si solo tiene una, no la cortemos. Si ya tiene dos, esta por ejemplo al otro lado tiene otra, eso es señal de que ya la papaya está lista para ser cosechada. Y nosotros justo vamos a proceder en este momento a cortarla. Voy a compartir el proceso. Lo cortamos de esta manera. Mira, en este caso tiene una, dos, tres, cuatro. Esta ya estaba más que lista y aún así casi siempre se daña la papaya de arriba. Mira, esta tiene una, dos, tres, también cuatro. Tiene cuatro cortes, cuatro franjas de esas. Ahora, un punto muy importante es a la hora donde la vamos a colocar. Ahora te muestro. Las tenemos acá. Las vamos a colocar en este momento en esta canastita, que es la que nos va a servir para mantenerlas acá. Vamos a cortar desde acá y lo vamos a colocar así, hacia abajo. Porque esta es la parte más dura, es la parte más firme de la papaya. Si la colocamos de acá, no haríamos bien. Peligroso y se nos va a aguadear de alguna parte cuando comience a madurar. Aparte, que como esta es la zona donde más cuesta que madure, nosotros la vamos a colocar así. Mira, esta es una papaya de un bocadito. La vamos a colocar acá porque no la vamos a desperdiciar. No la desperdiciaríamos. En nuestro caso, como es para consumo de nuestro hogar, eso es lo de menos. Si es para comercializar, obviamente sí te van a exigir papaya de un tamaño mayor. Vamos a cortar las otras, acompáñenme. Mira, estas otras también ya están listas. Vamos a cortarlas, retorciéndolas de esta forma. Observa. Ya tiene varias, las franjitas esas que te he estado mencionando. Las vamos a arrancar así. Esto es importante hacerlo para que comiencen a madurar las papayas de la parte superior. Esta está pequeñita, pero la vamos a cortar ya porque se aprecia que lleva varios lugares ya amarillitos. Esta otra también, mira, ya tiene una, dos, tres listones amarillos. Esa otra inclusive ya la podríamos sacar también. Acá la idea es ir abriendo espacio para las que están en la parte superior. De lo contrario, el arbolito va a comenzar a abortar las flores de arriba. Este palito tiene alrededor de cien, de cien papayas, de cien frutos. Vamos a ver, esta está bien presionada con las otras. Y observa que cuando se corta una es inevitable romper un poco la parte externa de la otra papaya. Estamos haciendo el corte justo en una hiena cuando los árboles tienen la mayor cantidad de savia en la parte superior. Va a botar un poquito de leche, de esa cosa blanca que está tirando. Sin embargo, eso pues no le afecta al arbolito, ya que acá donde nosotros vivimos hay bastante humedad. El árbol rápidamente va a curar. Mira qué cantidad más exagerada que tiene de frutas. Si te interesaría saber cómo lograr estos resultados, te invito a que te suscribas al canal. Que actives campanita de notificaciones y que nos dejes por ahí un comentario sobre tus inquietudes. Y con gusto te vamos a estar explicando el proceso. Mis estimados amigos, vamos a ir a ver entonces lo que hemos obtenido en la segunda cosecha. Mira, para tu hogar, para una familia, esto es suficiente fruta para esperar a que la siguiente parte logre madurar. Nos vemos en un próximo video entonces. Sería hasta la próxima. Saluditos y que estén muy bien. Saluditos y que estén muy bien.